Hola, buenas noticias para los usuarios Root. Ya funciona en la última versión de Android Auto y de los servicios de Google la aplicación Cars Stream. Ahí podéis ver. Esta aplicación es para reproducir vídeos de YouTube o archivos que tengamos en la memoria de nuestro teléfono. Gracias al compañero Tekiran Kumar y a SlashMax que ha hecho el parche necesario para que funcionen las últimas versiones de Android Auto y servicios de Google. Descargo el APK y la instalo en el teléfono. Ahora voy a seguir los pasos que comenta el desarrollador y que hemos visto en vídeos anteriores, pero para la gente nueva. Abrimos Android Auto sin tener conectado al coche. Pulsamos en el menú superior de las tres barras y en Información. Y ahora en la barra superior pulsamos 10 veces hasta que aparezca este mensaje que nos indica que tenemos activos los ajustes de desarrollador. Entramos en ellos y activamos las fuentes desconocidas. Bien, una vez hecho esto también debemos activar en este mismo menú Iniciar sesión de la unidad principal. A continuación ya podemos cerrar la aplicación y vemos que nos indica que debemos abrir una ventana de comandos y ejecutar el comando que vemos a continuación, adb forward tpc. Esta lo debemos de abrir en la ruta que vemos a continuación que es donde se nos descargaría el SDK de Android y la aplicación Android Auto. Como veis yo ya lo he hecho y si voy a esta ruta aquí encuentro para ejecutar el GTAG Unit. Para hacerlo abro una ventana de comandos y el primer comando, como digo, es el que he copiado anteriormente, adb forward tpc. Una vez ejecutado este comando el autor nos indica que para iniciar Android Auto en el PC debemos de ejecutar the Stock Hat Unit. Pero si copio y pego este comando, como veis voy a abrir la ventana de comandos ahí nos aparece un error debemos primero escribir punto y barra y a continuación el comando para que funcione correctamente y ahí tenemos la pantalla como si fuese nuestro coche voy al botón de la derecha de las aplicaciones y ahí podemos ver Cars Stream y los vídeos de YouTube yo como veis ya tengo disponible también otras aplicaciones en el menú ok bueno, voy a cerrar la ventana de comandos y voy a continuar con las instrucciones nos comenta que debemos conectar el teléfono al coche y abrir la aplicación para otorgarle los permisos y acceder al menú de esta para también así otorgarle los permisos de desbloqueo que es para usuario root abro la aplicación otorgo los permisos y selecciono la opción Unlock nos aparece un mensaje para darle permisos de un superusuario y para reiniciar el teléfono y que conectemos al coche voy a reiniciarlo desconecto del PC y vamos al coche conecto por USB y voy a esperar que arranque la aplicación si voy al botón de la derecha podéis ver como se abre directamente Cards Scream y ya tenemos disponibles los vídeos de YouTube voy a seleccionar alguno como veis funciona el mando y el táctil de la pantalla vamos a reproducir un vídeo vemos la pantalla completa y tenemos distintos formatos para seleccionar como veis a veces queda en blanco eso es debido a que tengo activada la pantalla completa ahí está vamos a seleccionar otro vídeo por ejemplo de fútbol como estamos en el mundial deciros que esta aplicación también tenemos disponible en el menú de música si pulsamos en el botón inferior de la música como veis también nos aparece la reproducción en el apartado de música voy a probar ahora a continuación los archivos de la memoria del teléfono en la parte superior selecciono el botón de la derecha y ahí nos aparece en la opción de memoria interna estas son las carpetas del teléfono y voy a reproducir un par de archivos para que veáis que funciona también la pantalla completa y el sonido y el sonido Como digo, podemos también reproducir solo el sonido, como veis. Lo bueno es que la pantalla puede estar apagada, que es una de las ventajas que tiene esta aplicación. Ok, voy a probar un vídeo más de la memoria interna del teléfono. Decir también que tenemos disponibles las otras aplicaciones de terceros para Android Auto que pudisteis ver en los vídeos anteriores. A Mirror para poder ver la pantalla de nuestro teléfono y tener acceso a todas las aplicaciones. Y OBD2A, que podéis ver en un vídeo anterior. Ok, eso es todo. Si os ha gustado darle un like. Un saludo.